acá donde vos te enojaste un poco como con tus seguidores y les decías no me rompan más con marcos porque ya irá a venir pero yo no necesito de él para que funcione en mi canal cómo es eso qué te pasó me estaba linchando un poco pero me tuve que enojar por eso tiene que bajar un poco de línea tiene que tranquilizar un poco las aguas muchas preguntas con respecto a mi amigo y yo no soy información real de marcos digamos este yo soy amigo de él y nada más y tipo cómo está qué le pasa está bien qué está con el otro por dónde anda como yo tuviese la hoja de ruta de él claro entiendo que tengo una relación cercana con el todo y que muchos por ahí que tienden a preguntarle cosas sobre él pero primero no se las daría segundo se las tiene que dar el tercero que es como chicos el otro día vino juliana acá al programa y contó que también a veces el otro día le comentaste una foto a marcos y que abajo recibe un montón de hate como de mensajes mala onda porque le habías comentado por qué pasa eso hay mucha gente hay mucha gente que no me quiere hay muchísima gente que me ama muchísimas que que la verdad se 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 desvide por mí y tengo mucha gente que me odia me odia me odia yo cuando hice el casting y que puede ser el personaje más amado y más odiado de este hermano